Te has vuelto un delito, un segundo contigo Estoy pensando en que de negrana Escúchame Mis manos, el alma rogando Que sientas lo que estoy sintiendo yo Escúchame Que el amor es como es Llega en silencio y descalzo Entiéndeme Yo no descansaré Hasta tenerte a mi lado Para enamorarte de mi Yo seré quien tome sus manos La luna y te la entregaré Para enamorarte de mi Yo seré tu compito En cualquier locura Te acompañaré Seré tu soldado En tu cuerpo Tu esclavo Guardián del sabor de tu piel Por siempre mi amor He jurado Que así te amaré Te has vuelto una razón para pensar Que el cielo me ha devuelto algún favor Tus ojos me llenan El tiempo se frena Buscando enamorarte como yo Buscando enamorarte como yo Estéllame Que el amor es como es Llega en silencio y descalzo Entiéndeme Que no descansaré Hasta tenerte a mi lado Para enamorarte de mi Para enamorarte de mi Yo seré quien tome sus manos La luna y te la entregaré Para enamorarte de mi Yo seré tu compito En cualquier locura Te acompañaré Te acompañaré Seré tu soldado En tu cuerpo Tu esclavo Guardián del sabor De tu piel Por siempre mi amor He jurado Que así te amaré Para enamorarte de mi Para enamorarte de mi Seré tu soldado Seré tu soldado En tu cuerpo Tu esclavo Guardián del sabor De tu piel Por siempre mi amor He jurado Pero en Madrid también Por Dios